Llevarme un cuadro. Y usted tiene muchísimos. Seguro que... ni lo hubiese notado. Lo pondré en su sitio. Es precioso. Qué lástima. Sabía que mi padre y los criados no estaban. ¿Cómo? En mi oficio hay que saber esas cosas. Si la he asustado, lo siento de veras. Creí que estaría en la inauguración con su padre. Un gran acontecimiento. En realidad, usted también me asustó a mí con que estamos en paz. Asusté un fresco. ¿Eso no estará cargado? Sí que lo está.